Un cariño más que especial para el Dr. Gerardo Dace, para su hija Agustina y toda su familia que acaban de inaugurar Dace Nutrición y Salud. Estuvimos en la noche de la inauguración. Bueno, ¿qué tal Rosa? Mira, Dace Nutrición y Salud es un sueño que hemos tenido toda la vida con mi hija y aprovechando de su incansable anhelo y su fuerza de la juventud, y mi experiencia ha entrado ya en años, llevarla a cabo y hacerlo realidad hoy. Y es brindar un poco a la sociedad, a nuestros pacientes, a los conocidos y amigos, lo que se trata de brindar dentro de la medicina, que uno de los principales pilares es la alimentación, la salud, que es el equilibrio de todo. De ahí partimos hacia donde queramos ir. Y dentro de este grupo de humanos extraordinarios y profesionales de primer nivel, tenemos la parte médica que queda cargo mío, la parte de nutrición sin duda que agustina, tenemos una nutrición infantil también, la parte de psicología, tenemos la parte de kinesiología que hace la parte deportológica, también se van a buscar la parte de recuperación y prenatal, la parte posparto, preparto, y tenemos también una parte que se dedica a la parte odontológica, junto a la parte odontología tenemos la parte odontología estética, y también la parte de kinesio que se va un poquito a la parte estética y kinesiología en general. ¿Somos los que comemos, doctor Dace? Tal cual, somos los que comemos, es así, ese es un lema, y también un lema muy importante que dice que las excusas engordan, es así. ¿Qué esperan de estos policonsultorios? Esperamos que la gente ajude, que se saquen sus dudas, que se sientan a menos, tienen un lugar acá, que rompimos un poco las barreras de lo que son los consultorios, los policonsultorios habituales, tenemos una barra donde se van a servir jugos B-Top, donde hay panes integrales, bocadillos, todo dentro de la parte de salud, donde pueden leer un libro, diario, artículos, donde hay una pizarra donde van a plasmar sus ideas, sus empujes, sus buenas ondas, y un grupo profesional que están abocados a dar lo mejor de cada uno, para que no solo vengan, sino que vuelvan a que sea la idea. La impronta joven de tu hija se nota acá. Demasiado, no me da respiro, no me deja dormir, y bueno, gracias a ella esto se hizo realidad y le veo gran parte de todo. Finalmente, ¿dónde los encuentran? Y estamos en Salta 1497, que es Salta, esquina de Rivadavia. Éxitos. Muchísimas gracias y un saludo a toda tu obediencia.